Un establecimiento para el primer nivel de atención de salud modelo para la ciudad de Tacna, pues cumple al pie de la letra con las normas que así lo disponen y que permitirá brindarle mejores condiciones al trabajador para poder satisfacer las necesidades de salud de la población y recibirlos en ambientes modernos y seguros. Está dividido la obra en tres componentes. El componente número uno es la infraestructura. El componente número dos para la colocación de todo el mobiliario y equipo necesario. El componente número tres, la capacitación que se le va a dar a todo el personal. Porque creo yo que los 70 mil personas que viven alrededor del centro metropolitano lo necesitan en estos momentos. Y nosotros creemos que la salud es lo más importante que debe ver junto con lo que es la educación. El objetivo único es trabajar con total transparencia para mejorar el nivel de vida de la población. Tenemos que trabajar en forma conjunta. El pueblo, medios de comunicación, funcionarios o trabajadores del Estado para que esta obra concluya de acuerdo al cronograma establecido. Queremos nosotros llegar a un año y poder tomar las instalaciones para brindar la atención respectiva a nuestra comunidad. Vamos a contar con todos los servicios y con una infraestructura moderna, equipada. Gracias por el señor Tonconi que nos ha dado esta inauguración. Todos los pobladores de este sector estamos completamente agradecidos por esta gran goba que se va a llevar a cabo.